La carismática actriz Salma Hayek sostuvo una charla franca, personal y catártica con su gran amiga Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield Norris, como invitada virtual al más reciente episodio de Red Table Talk. A sus 54 años, la mexicana salió de la pose de celebridad para mostrarse como una mujer que no escatima en tocar temas íntimos como la menopausia y los efectos que está teniendo en ella. Los pechos crecen y mucho. Algunas mujeres se les ponen más pequeños, pero hay otras a las que les aumenta cuando suben de peso. Están las que tienen hijos y amamantan que les crecen y después no vuelven a lo que eran, en algunos casos, sino hasta la menopausia. Yo soy de esas mujeres a las que les sucedió todo eso. Incluso llegó a describir la experiencia que tuvo en la primer visita a su médico. Las preguntas eran aterradoras, del tipo de ¿sientes que te crecen las orejas y le salen pelos? ¿Te irritas con facilidad? ¿Lloras sin motivo? ¿Aumentas de peso y no puedes perderlo no importa lo que hagas? ¿Te estás encogiendo? Conocida por su voz de empoderamiento femenino, Hayek tuvo un mensaje rotundo. No hay fechas de caducidad para las mujeres. Eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Puedes ser fuerte y efectiva a cualquier edad. Puedes defenderte a cualquier edad. Puedes soñar a cualquier edad y puedes ser romántica a cualquier edad. Las mujeres no estamos aquí solo para tener hijos, ni para cuidar a los hombres, ni a todas las personas que nos rodean. La estrella nominada al Oscar dijo abiertamente que no había recurrido al bisturí para aumentar el tamaño de su busto. Mucha gente dijo que me había sometido a un aumento de pecho. No los culpo. Solía tener los senos más pequeños, al igual que el resto de mi cuerpo. Además, develó por qué la descartaron para el papel de Trinity en la película Matrix, un rol por el cual Pinkett Smith también compitió. Pero quien se lo arrebató a ambas fue la canadiense Carrie Ann Moss. Soy vaca. En realidad, nunca fui al gimnasio. Me dijeron, tienes que correr. Dije, ¿a dónde? Alrededor en la habitación. No pude ni siquiera completar una vuelta que estaba sin aire. Y ahí llegó Jeyra. Era tan buena y para mí tan avergonzante. Ella tenía un estado físico impecable y estaba tan concentrada y disciplinada, tan capaz y con tanta gracia. Miré a esta mujer y pensé, yo quiero ser así cuando sea grande. Confesiones de una mujer real en una charla real. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?